Lionel Messi el día de mañana. Bolivia va a fundamentar por ahí esa emoción y ese sentimiento de que Bolivia puede hacer un buen partido independientemente de lo que termine siendo el resultado. En base a los tres últimos triunfos, en base a que Villegas ha encontrado dos jugadores de muy buen pie como son Robson y Ramiro Baca para que comanden la mitad de la cancha, vuelve Roberto Carlos Fernández, Miguel Terceros tiene un gran nivel demostrado en el último tiempo y si uno le suma que también va a estar Gabriel Villamil, un futbolista que juega fuera de Bolivia y que tiene la intensidad de una liga como es la ecuatoriana como para bancarse un partido complicado en condiciones internacionales, Bolivia presenta un buen medio campo y creo que eso es también parte como para que Bolivia tenga un sustento deportivo como para ilusionarse en tener un buen partido. Después obviamente tiene enfrente quizá al rival más complicado de la eliminatoria del mundo quizá en este momento también porque tiene una selección consolidada, todas las virtudes que uno destaca, que acabo de destacar en Bolivia, quizá Argentina las tiene potenciadas porque cuenta con McAllister, con Messi, con Enzo Fernández, habrá que ver si juega Enzo o Lo Celso y adelante dos delanteros, la verdad, tremendos, como son Lautaro Martínez y Julián Álvarez. Coincide también en esta previa de que son dos dos selecciones que las conocemos mucho, ¿no? Argentina es una selección conocida, todos la conocemos, podemos charlar, la podemos analizar, y Bolivia tiene algo particular y muy favorable en el último tiempo, que la gente se enganchó después del triunfo. Había un meme hoy día que decía voy a la carnicería, en el panel virtual, lo ponían voy a la carnicería y no falta, o subo al micro, y está el señor que me dice golazo, el de Miguelito, ¿no? Creo que hoy hay eso también en la calle, vas a la carnicería y el señor que te vende, por cierto, no hay carne, eso es una mala noticia, nada que ver con el fútbol, vas al mercado y el señor que te vende el medio kilo de lomo, te dice golazo, ¿no? El de Miguelito Terceros, y eso es, ese es algo que que suma, que hoy en la charla nos podemos sumar todos, porque de última conocemos a la selección boliviana, conocemos a la selección argentina, váyanse sumando más, un saludo a Fer, eh, a Sibila, te mando un saludo grande también, vi que por ahí estás, delicado de salud, pronta recuperación al panelista virtual, más importante de la temporada, sería, ¿no, Fer? Pone play, dice Domínguez, sí, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo estamos saliendo? Hágame el aguante, cuando ya somos, eh, veinte personas, y vamos a charlar. Un tema que me decían hoy en la mañana para charlar era lo del árbitro. ¿Por qué tanto morbo con el árbitro? ¿Ustedes creen que puede llegar a incidir y puede terminar siendo eh favorable a Argentina? Para mí sí, es un árbitro polémico, lo vamos a hablar más adelante, pero a ver, el penal que cobró contra Boca en el Siles, en contra Always para Boca en el Siles, fue polémico, pero de última puede terminar siendo una equivocación. El gol que anulan a Patito Rodríguez en eh contra Paranaense en Libertadores es obsceno teniendo en cuenta que era un partido con VAR, pero también cae en una equivocación. Lo que sí creo que es el juez del partido de mañana algo polémico en sus reacciones, en sus decisiones, por ejemplo, en la última Copa América en su presentación frente a Estados Unidos, lo vamos a charlar, lo vamos a desglosar, es otro de los puntos. Otro tema también para charlar es eh Miguelito como furor. Eh hoy también veía que se pedía mucho a Miguelito terceros, ¿no? A tal punto que el Santos le va a dar mayor continuidad, por lo menos fue la declaración del técnico. Yo me pregunto, ¿esto será a favor o en contra de la selección? Dejo picando la pregunta para que en el bloque también de Miguel terceros podamos analizar este punto. Eh si Miguel terceros tiene más minutos en el Santos y si es tomado en cuenta en el equipo profesional, para la próxima doble fecha va a llegar con dos días de anticipación y no así con una semana como por ahí lo puede pretender eh tener eh tanto a Miguelito como a Enzo, el entrenador, ¿no? Pero va a llegar con quizá minutos o no en el primer equipo, pero va a ser tomado en cuenta en el primer equipo. Y en contrapartida, si viene no siendo tomado en cuenta, no digo que sea una cábala, pero así vamos bien. Miguelito, esto lo digo en la proyección del de las próximas tres semanas para la carrera de Miguel terceros, que sea titular en el Santos, que sea el diez, que sea vendido a Europa, un equipo importante, siempre va a ser mejor, ¿no? Pero yo lo proyecto simplemente de aquí a tres semanas cuando Bolivia saque una nueva convocatoria y vuelva a citar a los jugadores para doble fecha con Ecuador y con Paraguay. Le agradezco a Tey Domínguez que hoy me aclaraba de que primero es el partido en Ecuador y después es el partido en el alto contra Paraguay. Me detengo a seguir leyendo comentarios, ya somos treinta personas, nos ponemos a charlar con Tey Domínguez que dice, Bolivia tiene todo para hacer un buen partido de Argentina, tranquilamente puede conseguir un empate por el momento que vive en la actualidad. Saludos desde Buenos Aires, dice Juan, para Bolivia querida, gol de Miguel terceros. Vamos a hablar también de lo que significa la expectativa positiva. Yo soy un creyente de que no, o sea, a ver, la la energía sí puede existir, pero tomarlo así como la mufa, no. A tal punto de que Bolivia era el candidato, toda la gente se enganchó el partido con Colombia y terminó ganando Bolivia. Pese a que incluso Colombia tuvo chances de empatar o hasta incluso dar vuelta el partido, no importa eso, Bolivia terminó ganando. Entonces, ¿Qué tiene malo? Eh, que pensemos, soñemos, o aspiremos desde el deseo a que Bolivia saque un buen resultado. Después, si uno tiene que hacer un análisis un poco más certero, puede indicar de que Bolivia no es el favorito. Obviamente, el campeón del mundo de local siempre va a ser el favorito frente a un equipo que ganó una vez en los últimos treinta años de visitante, ¿No? No importa, esa puede ser la tendencia, esa puede ser, eh, por ahí, eh, el razonamiento lógico de, eh, el partido de mañana, pero, eso con la cabeza, con el corazón, y por ahí con la actitud, eh, se puede imaginar uno, un partido, eh, en bien de Bolivia, eso no quiere decir que Bolivia, solamente con la imaginación y con el deseo, eh, va a terminar ganando Argentina, pero, entre creer, creer que no se puede y que se puede, no te cobran para creer que sí se puede, así que preferible caer de crudo por tenerle fe a de comerse el garrón, de no haber tenido fe en su momento, pero eso en cuanto al sentimiento, después en cuanto a la razón, obviamente, Argentina es el favorito para el partido de mañana, como quien dice, una cosa es que quiero, otra cosa es, eh, que pienso que puede ocurrir. Seguimos leyendo comentarios, dice Cayetano, dice viva Bolivia, saludos paulinos, de Joaquín León, ya somos treinta y cinco, nos vamos a seguir enganchando en lo que es esta previa de Bolivia con Argentina, momento de hablar un poquito de la selección, momento de hablar un poquito de lo futbolístico, porque la selección boliviana de fútbol llegó el sábado a Buenos Aires, está ya dos jornadas en la capital argentina, y llegó con buenas sensaciones, se sumó al grupo Roberto Carlos Fernández, se sumó, bueno, no se sumó, en todo caso, terminan siendo baja Héctor Cuellar por expulsión frente a Colombia, y Jason Chura. En base a eso creo que, y la información también que brindan los periodistas que están cubriendo a la selección, saludo grande a Edson Carrión, que está en Buenos Aires para el diario El País, nos daba alguna data, nos daba alguna información, adelantaba también un poco lo que podría ser Bolivia, lo que podría ser Argentina, y creo que desde el lado de Bolivia no hay muchas dudas. Va a seguir siendo Vizcarra el portero después de semejante actuación de el pasado jueves. La línea de cuatro, línea de cuatro, no va a inventar nada Villegas para este compromiso, es la sensación que uno tiene, o por lo menos en la posible formación de cara al partido de este martes por la noche, Medina por el lateral derecho, Luis Jaquín, Marcelo Suárez, los marcadores centrales, y Sagredo, José Sagredo, el lateral izquierdo. Esto da a entender de que Roberto Carlos Fernández está pensado como volante, no como lateral. En la mitad de la cancha, cinco volantes. Decimos volantes por la disposición y el lugar que van a ocupar. Por derecha, Miguel Terceros, aunque va a terminar siendo un punta, pero esa banda le va a corresponder a Miguel Terceros. Perdón, en realidad sería Villamil, el cinco, el jugador que reemplaza Cuellar, dos volantes internos, Ramiro Baca, y Robson Mateus, Tomé de Araujo. Por derecha, Miguel Terceros, por izquierda, Roberto Carlos Fernández, y el nueve, el punta, Carmelo Algarañás, aunque había la expectativa también de que este futbolista puede ser reemplazado con Enzo Monteiro, pero esto parece que finalmente no va a terminar ocurriendo, y va a ser Carmelo el nueve. Esta es la posible formación de Bolivia, bajo un cuatro, cinco, uno, se podría decir, va a apostar mucho al orden táctico. El mismo Villegas declaró, enseguida lo vamos a escuchar, que hace minutos nada más también brindó una conferencia de prensa, pero en la previa decía de que Bolivia, en base al orden, Bolivia en base a un partido sacrificado, y entendiendo de que no hay margen de error contra un equipo como Argentina, pueden base a eso ir construyendo un resultado positivo, que es un resultado positivo para Bolivia, independientemente, como digo, del marcador y el puntaje, sacar tres o un punto, un buen resultado para Bolivia es crecer en cuanto a su participación fuera de Bolivia, precisamente en el llano, respecto a lo futbolístico. Creo que esto es lo que más se va a valorar el día de mañana con la selección. Si gana, mucho mejor, hacemos un asado y tiramos cuetes, como decimos, en Tarija, si se consigue ganar en condición de visitante, o sea, sumar en un empate y ganar, no sé, salgo sin remera mañana aquí, ¿no? ¿Para qué hago apuesta? Porque después graban el clip. Sigo mandando saludos, dice Marcos Rodríguez, saludos desde Yacuyo a Paulino, un gusto ver de aquí los chaqueños ahora son bolivianos, con el corazón dividido, ¿no? La famosa frase boligaucha, yo me considero un tipo, soy boliviano, obviamente, tengo una camiseta de selección atrás, siempre para mí está por encima de la selección, pero tengo que ser sincero, si no juega Bolivia, obviamente me gusta Argentina, en Tarija estamos en la frontera, de algún modo somos algo boligauchos, pero Bolivia siempre por delante, independiente, a ver, al que le guste Argentina por encima de Bolivia está todo bien, igual, porque no deja de ser simplemente fútbol, nada más que fútbol, amigo personal, fanático de la selección, y además de ser fanático, ¿no? de la selección, siempre intentando hacer periodismo, que al final no no importa qué camiseta tiene, si uno trata de por ahí informar y analizar lo que ocurre, dice Romot, dice Argentina, Juan Conde dice, buenas noches banda, aguante la selección, gane o pierda, aguante pibes, ya somos cuarenta y siete personas, hagamos que este directo nos unamos para charlar entre todos de la selección, yo voy hablando y ustedes me van contando en el chat cuáles son sus sensaciones también, acá en Argentina la temperatura es dieciocho grados, está lindo el clima, Juan, vi que estuvo lloviendo, ¿no? Estuvo fresquito, o por lo menos a la selección boliviana le tocó en estas dos jornadas fresco, mejor, mejor creo yo que para Bolivia ese clima. momento de hablar un poquito de Argentina, ¿qué les parece si pasamos a hablar de la selección albiceleste que es comandada por Lionel Scaloni, tiene como máxima figura Lionel Messi, no hay mucho donde perderse, pero en todo caso, creo que tiene las suficientes figuras y un funcionamiento como para no depender de un solo futbolista, ¿no? Y en ese sentido, Argentina tiene preparado, en todo caso, Lionel Scaloni tiene preparado para el partido contra Bolivia, el retorno de algunos futbolistas, no tiene al Divo Martínez para este compromiso, Rulli será el portero, va a ser línea de cuatro también, igual que Bolivia, Molina, aunque también hoy se habló en medios argentinos de que, bueno, la duda iba a ser Montiel o Molina, me parece que va a jugar Molina, los marcadores centrales, el Cuti Romero vuelve luego de una suspensión y estará acompañado por Nicolás Otamendi, se hablaba de que Lisandro Martínez se podía meter también en esta formación, pero la última termina siendo Otamendi a esta hora de la noche, el acompañante probable de Cuti Romero, no se confirma hasta el día de mañana cuando se tenga la alineación del partido, por izquierda Tagliafico va a ser el lateral izquierdo, eso está garantizado, y aquí en el medio hay una nueva disposición porque Scaloni, si mete doble nueve con Lautaro y Julián, la mitad de la cancha, quedaría solamente para cuatro futbolistas, entre ellos también tendría que estar Messi, en este caso quedaría Cupo para tres, va a volver McAllister, y el diagrama en la mitad de la cancha sería con Enzo Fernández de cinco Rodrigo de Paul de ocho por derecha Alexis McAllister de once, si quieren llamarlo así, por la banda izquierda Lionel Messi con una especie de enganche y en punta Lautaro Martínez con Julián Álvarez, la selección argentina que es líder de la eliminatoria, se da lujo también de probar de algún modo el funcionamiento con el doble nueve que no es tan habitual en Argentina, que lo hizo alguna vez en alguna Copa América Scaloni con Agüero y Lautaro Martínez, pero en general utiliza a uno solo de los dos nueves, el técnico argentino, esa es la propuesta para Argentina, esa es la propuesta de Bolivia, Argentina entrenó en Ezeiza estos últimos días, Bolivia usó Casa Amarilla, el campo, el complejo deportivo de Boca en la boca, porque Boca también tiene en Ezeiza otro complejo donde asiste el equipo profesional, pero en su complejo tradicional, el de antaño utilizado por el equipo profesional, hoy denominado complejo Pedro Pompilio, si no estoy mal, fue donde Bolivia hizo dos prácticas entre domingo y lunes. Esa la propuesta, no sé qué dicen ustedes, momento de hablar de cuáles pueden ser las claves del partido y por dónde podría pasar el encuentro con las posibles formaciones mencionadas. El partido de ida, cuáles fueron los puntos altos de Bolivia. Diego Medina que retuvo, se podría decir, como superhéroe, la banda derecha neutralizó a Domó, Domó se podría decir, a Luis Díaz en el partido, esto bajo el contexto en el alto, ¿no? Contra Argentina tendría que, por ahí, tendría tarea puntualmente con Alexis McAllister o alguno de los delanteros, ¿no? Tomando en cuenta que Bolivia va a jugar con línea de cuatro. Ahora bien, si Bolivia juega con línea de cuatro y Argentina pone dos nueves, más McAllister, más Messi, ¿ustedes creen que los centrales terminarían por ahí derrapando sin referencia si Julián y Lautaro están muy dinámicos en el compromiso? O no, o será tarea también de los marcadores de punta o Gabriel Villamil de ir a tomar a diferentes futbolistas. Yo pienso que Villamil tiene una tarea que es marcar a Messi, un futbolista no tan posicional, que pueda aparecer detrás de los delanteros, que se puede tirar por derecha, y que si alguien de la línea defensiva toma a Messi, creo que terminaría desdibujando a la selección nacional, por lo menos en la última línea, ¿no? En ese sentido, entiendo que Villamil ya tiene tarea y trabajo con Messi, ¿no? Después, los marcadores centrales, tenemos a Luis Jaquín y a Marcelo Suárez. Si Suárez, Bolivia no creo que tome mano a mano, sinceramente, va a sobrar Jaquín, entonces tendría Suárez, de algún modo, trabajo o tarea con Julián, y dejaríamos la tarea de Alexis Rodepoel, si se proyecta, perdón, Suárez iría con Lautaro, y dejaríamos a Julián Álvarez, en todo caso, si se proyecta, de tarea a alguno de los laterales. No sé cómo ustedes grafican desde lo táctico el partido, un poco a manera de charlar de fútbol, un poquito, ¿no? Lo sigo leyendo y me interesa mucho que ustedes me puedan decir qué es lo que piensan. Rodrigo frusta, dice, buenas noches, Paulino, mañana damos batacazo, desde el sentimiento, sí, no nos cuesta nada, ¿qué perdemos? Diciendo que gana Bolivia. Con Colombia hubo la sensación de que, a ver, si éramos muy optimistas, como bolivianos, íbamos a mufar, Bolivia terminó ganando, ¿no? Ahora, anulo mufa igual, por si acaso, anulo quencha, sería en nuestro país. Podemos ir por empate, ¿no? Para no mufar. Dice Otamendi, otro jucino, así que Miguelito marcará otro gol. Bien, mientras los leo en los comentarios qué opinan de Bolivia, cómo debe cuidarse defensivamente de Argentina, podemos hablar también de cuáles pueden ser las virtudes de Bolivia en el partido. Ustedes qué opinan, creen que Ramiro, Robson, y bueno, Villamil, no sé si tanto en este partido, porque va a tener un poco más de trabajo, pero los dos volantes internos de la selección, ¿creen que puedan tener alguna ocasión de remate de larga distancia? Para que tengan la opción del remate de larga distancia, Bolivia tiene que tener la pelota y llegar colectivamente, por lo menos pasar los tres cuartos de cancha, porque obviamente, Robson y Ramiro tienen muy buena pega, pero si el partido transita en campo boliviano, no le pueden pegar de cincuenta metros, ¿no? Bolivia tiene que en juego colectivo aproximarse, tener la pelota, y el mismo Escaloni declaró eso hoy, que Bolivia es un equipo que tiene cualidades respecto al buen pie de los futbolistas que ha estado alineando Óscar Villegas en el último tiempo, ¿no? Creo que Roberto Carlos en ese sentido le da un refuerzo a Bolivia, sin desmerecer a Jason Chura, que no tuvo un buen partido frente a Colombia, el que vuelva Roberto Carlos Fernández por esa banda, le da otra jerarquía a Bolivia, y que creo que hasta en el mismo partido con Colombia de local, se sintió cuando la transición o la basculación del partido iba por izquierda y llegaba a los pies de Chura, ¿no? Creo yo que diferente decisión, diferente técnica y jerarquía, tiene Roberto Carlos Fernández por izquierda. Después, por el otro lado, está aprovechar a Miguelito Terceros por derecha, pero creo yo que Miguelito Terceros no tiene que ser el origen y el eje en este partido, porque es el futbolista del cual más se ha hablado en la semana, ¿no? Es el futbolista que está en boca de toda Sudamérica, y Lionel Escaloni obviamente va a tomar sus recaudos, o hasta los mismos jugadores argentinos, van a entender de que, es decir, creo que Tagliafico lo debe tener muy bien estudiado a Miguelito, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo yo que si Bolivia puede tener otra alternativa, puede sorprender con Roberto Carlos Fernández, o por lo menos con los volantes internos, y que Carmelo se despierte en una jornada con la efectividad, que a veces la tiene y a veces no. Esperemos que mañana sea de esos partidos donde Carmelo está efectivo y la clava la única que tiene, ¿no? Esas pueden ser las claves para Bolivia de cara al aproximarse y hacerle daño a Argentina, pero todo se va a fundamentar en base a que pueda tener la pelota. Después, de contra, creo que Bolivia tampoco es que tiene tan mala contra, con Chile lo termina ganando, pero se fundamenta también en una salida limpia, porque Bolivia no salió al pelotazo, Bolivia salió por la banda de Roberto Carlos Fernández en los dos goles que le hace a Chile, pero por abajo, no fue un pelotazo improvisado y de casualidad y que no. Bolivia salió con buen pie de su área con una transición rápida y eso terminó sorprendiendo a Chile. Quizá, no sé, la jerarquía de los campeones del mundo esté por encima de la jerarquía de hoy, la realidad del plantel chileno, pero no deja ser un arma también que un arma para Bolivia de cara al partido. Sigo leyendo comentarios, somos cincuenta personas, somos cincuenta y tres, sigamos siendo más, charlemos de la selección, mañana Argentina versus Bolivia dice Tigor, me la juego, no importa el resultado, mañana Miguel Terceros entra a su historia con cuarto gol, con eso basta, el domingo recién estaré recuperando la tomada que le pegue, pegaré, dice Ron, buenísimo. ¿Qué son capaces de prometer si Bolivia gana mañana? Que obviamente, si uno va a las casas de apuesta, Argentina paga todo, casi Bolivia es mínimo, pero el que se la juegue por Bolivia y si termina ganando Bolivia, que es la probabilidad mínima en el pronóstico, se podría decir, en lo que puede pasar, pero no la probabilidad mínima en nuestros corazones, que todos queremos que gane Bolivia, la realidad versus el sentimiento, ¿qué serían capaces de hacer porque gane la selección boliviana? Pueden dejar en el comentario y esto va a quedar grabado y podemos sumar ahí una energía para promesa por la selección. Yo vi mucho que si ganaba Bolivia, vuelvo con mi ex, no hubieron, o sea, hubo muchas promesas incumplidas en la selección con los últimos tres triunfos. Si me da un toque, vamos a intentar escuchar lo que dice, no sé si está muy bien el audio, pero vamos a intentar escuchar lo que dice Oscar Villegas en la conferencia de prensa hace minutos nada más. Un medio y medio y medio, por favor. ¿Qué tal, Oscar? Dos consultas. La primera, no se habla mucho de la fortaleza mental de este equipo, lo demostró ante Chile, que a pesar del gol que recibe tras el gol del empate, se repone y marca el 2-1. Y luego ante Colombia ocurre lo mismo. Desde los 20 minutos, juega con un hombre menos y logra sacar un partido importante. ¿Se ha trabajado y cómo se ha logrado consolidar esa fortaleza mental en el equipo? Y la siguiente, sobre los que están en capilla, ¿se ha consensuado con algunos el hecho de que se saquen una tarjeta a María mañana para que estén limpios frente a Paraguay? Gracias. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches. Voy a partir por la segunda, que es la que me acuerdo. Bueno, estamos con siete jugadores en capilla. Por el momento no lo hemos pensado, es más, teníamos seis antes de enfrentar a Argentina, o más bien antes del partido con Colombia. Y también era la duda esa, si pensando que viene a Argentina la campeona del mundo, había que sacarse a algunos la tarjeta para pensar justamente en el siguiente partido y lleguen limpios. Me parece que lo que sentimos es que debe fluir, debe ser lo que tenga que ser, porque así nos ha pasado antes. En el primer partido hemos perdido tres jugadores, Ramiro Vaca, Jensri Vaca y Héctor Cuellas, y aparte dos que se nos cayeron, digamos, de la lista. Y para el segundo partido, bueno, los que jugaron supieron responder. Así que no tenemos precisamente planes preestablecidos para manejar las tarjetas. La otra era... La primera era sobre la fortaleza mental y la solución. Sí, justamente hemos tenido, como tú mencionabas, algunos golpes, algunos tropiezos con... en las circunstancias de ambos partidos y que el plantel tiene un convencimiento, creo que pasa por ahí, por estar convencidos de que pueden ser competitivos, que pueden ser protagonistas y en la adversidad, terrible adversidad, porque quedar en Chile con un gran jugador como Carlos, la forma que se dio el gol, el equipo supo levantarse y lo mismo con Colombia, no es fácil jugar 81 minutos de los 101 que se jugaron o 102, 81 jugarlos con 10 hombres, realmente ha sido un gran mérito del plantel, una fuerza interna de voluntad, de buena condición física también que hay que destacar de nuestro cuerpo técnico. Así que... y trabajamos por supuesto todos los días en ese sentido, en crear que este equipo sea fuerte, que no hace falta tener cincuenta partidos internacionales para que se sientan realmente responsables, que se sientan capaces y creo que con la juventud que tenemos están mostrando muy muy buena fortaleza mental. Ahí escuchábamos un poquito lo que decía Oscar Villegas, ¿no? Se le consultaba... la conferencia es un poquito más larga, ahí tratamos de de no no tanto editar lo que terminó diciendo en la conferencia, pero de sacar un poquito porque a continuación vamos a escuchar a Scaloni también, escuchar también un poco las sensaciones, el ánimo del entrenador de la selección boliviana, pero bueno, da a entender de que apuesta a a Bolivia como equipo, no tanto así como un seno, independientemente de los jugadores que estén en capilla y las sensaciones que hay para enfrentar a Argentina, es hacer un buen partido, ¿no? Y en base a eso, recién pensar en sumar, porque a ver, es muy difícil pensar en ganar un partido, o sea, sí se puede ganar un partido jugando mal, ¿no? Eso está claro en el mundo del fútbol, por eso es un deporte tan tan lindo, ¿no? Se puede jugar mal, se puede ser menos que el rival y ganar, ¿no? Pero uno no puede fundamentar o sostener ganar en base a tener suerte todos los partidos, ¿no? Entonces, Bolivia, el primer paso para poder ser protagonista dentro de la eliminatoria será repetir un patrón de de constancia en cuanto al nivel de algunos futbolistas y funcionamiento del equipo. En base a eso, Bolivia puede pensar ya en sumar, no sea en este partido o en los que viene, pero la base siempre va a ser jugar bien. Después puedes ganar un partido sin jugar bien. Argentina mañana puede generar catorce situaciones de gol, Bolivia una y ni siquiera una, puede ser un penal dentro del área y termina siendo gol. Como le pasó a Bolivia en la anterior eliminatoria contra Chile. Chile generó veinticinco situaciones de gol, por dar un ejemplo y una exageración. Bolivia dos y casi lo gana. Empató con penal de Martins y en la última, no me acuerdo si no era, si fue Junior Sánchez el que tuvo o Henry Vaca, no me acuerdo, quien cuando el partido estaba uno uno, casi dando vuelta el partido, ¿No? Eso tiene el fútbol, mañana puede ocurrir, pero siempre se va a fundamentar la constancia de un torneo de dieciocho fechas, el jugar bien. Escuchemos qué decía el técnico de la selección argentina sobre la selección boliviana. Esto decía Lionel Scaloni esta tarde en conferencia de prensa. ¿Qué partido te imaginas o crees que va a ser Bolivia, digamos, esta Bolivia que viene de sorprender, de buena manera, digo, porque viene de ganar tres partidos consecutivos y que viene a la estrella monumental con la idea y con el sueño, imagino, de hacer historia? Bueno, como siempre pensamos que más allá de quién tengamos adelante, el máximo respeto y encima que vienen bien, vienen ganando seguido y un cambio de entrenador que les ha hecho bien y tiene jugadores de buen pie, juegan bien. No nos podemos confiar bajo ningún concepto, esa es la primera palabra y después que en algún momento del partido seguramente ellos puedan tener la pelota, tienen cinco centrocampistas de buen pie y tenemos que estar preparados para eso y preparados para no solo que ellos se vengan a defender porque es un equipo que también sale rápido de contra, o sea que tienen sus armas y las estudiamos y hay que estar atentos porque es un rival a tener en cuenta. A ver, Leon Escaloni hizo la tarea, señores, lo que charlamos en este directo, las claves que pudimos analizar, el entrenador de la selección argentina conoce a Bolivia, la declaración que tuvo es que es un técnico que ha visto que ha estudiado a Bolivia, a ver, es lógico, todos los entrenadores estudian al rival, pero puedes estudiar y pifiarle o puedes estudiar un poco más, un poco menos. Creo que Escaloni dio la radiografía de las virtudes de Bolivia, obviamente no en esa en esa pregunta no develó las que pueda tener Argentina, la intención que tiene él en el compromiso, pero es un técnico que sabe a quién va a enfrentar y si eso tiene la capacidad de transmitir a sus futbolistas va a ser un poco más difícil que en todo caso va a facilitar a sus jugadores por contrarrestar las virtudes de Bolivia. Eso en cuanto a Escaloni. Después, seguimos charlando más temas, temas que queremos charlar, charlando de Escaloni, vamos a escuchar a Ramiro Vaca, a ver qué decía el futbolista de la selección hoy por la tarde. Igual habla medio largo, pero escuchamos un poquito, por lo menos para escuchar qué decía Ramiro Vaca hoy en zona mixta en la, en el entrenamiento en Casa Amarilla. A ver, a ver, no me abre Ramiro. A ver, a ver, a ver, escuchen, ahí está. Ramiro, ¿qué te dice la selección argentina a jugar con las campeones del mundo? Pasa por la cabeza Messi, ¿qué piensas? No, creo que es un partido más importante en eliminatorias para nosotros, si bien tiene un sabor especial por ser la última campeona de la Copa América también, creo que es un partido más para nosotros y tenemos que afrontarlo así, ¿no? Lo hemos preparado de esa manera y sabemos que tenemos nuestras armas para poder hacer un gran partido, ¿no? Ramiro, ¿qué te dice la selección argentina a jugar con las campeones del mundo? Pasa por la cabeza Messi, ¿qué piensas? No, creo que es un partido más importante en eliminatorias para nosotros, si bien tiene un sabor especial por ser la última campeona de la Copa América también, creo que es un partido más para nosotros y tenemos que afrontarlo así, ¿no? Lo hemos preparado de esa manera y sabemos que tenemos nuestras armas para poder hacer un gran partido, ¿no? Hemos hecho tres grandes partidos de eliminatoria antes y esperamos poder seguir con esta muy buena racha. Ramiro, ¿qué es lo que te dice por Ramiro? Partido especial de ese abo, lleno total y el entusiasmo del hincha boliviano que paga una entrada cara porque confío en ustedes y quieren ver un buen espectáculo de ustedes, ¿qué le decís? Sí, primero que nada agradecer, ¿no? A toda la gente que nos ha hecho sentir el apoyo en estas semanas de concentración, en estas dos fechas de eliminatoria, el apoyo de toda la gente y del pueblo boliviano ha sido fantástico, en las calles, en el estadio, el día que abrimos las puertas en el entrenamiento, se nota que estamos muy unidos, que todos apoyan a esta selección, que todos están con nosotros y para nosotros eso es muy importante y nos fortalece muchísimo, ¿no? Así que bueno, esperamos poder regalar un gran partido a nuestra gente y que podamos sacar un gran resultado el día de mañana. He pasado un poquito la declaración de Ramiro Vaca, después las preguntas eran, giraban en torno a lo mismo, ¿no? Ramiro agradeciendo a la gente, diciendo que es un buen momento, que Argentina es un gran rival, pero hay un poco escuchando la sensación del futbolista tarijeño, que va a ser clave también el día de mañana, como les digo, a ver, no hay, esto lo venimos diciendo en Primis Sport, siempre no hay equipo que pueda funcionar si no tiene alguien en el mediocampo que pueda controlar los tiempos del partido. Un gran equipo se apoya o se solidifica, se construye en torno a un buen mediocampista y creo que Ramiro Vaca tiene la capacidad como para internacionalmente darle cierta jerarquía a Bolivia, porque ¿de qué te sirve tener un gran nueve, un gran extremo? Si no le llega nunca a la pelota, entonces creo yo que un volante siempre es clave, tanto para atacar como para defender, porque ¿de qué te sirve tener un gran portero o un o grandes marcadores centrales? Si te generan quince situaciones de gol y el rival tiene siempre la pelota. Mientras Bolivia tenga la pelota, va a tener menos chances a Argentina de hacerle daño y va a tener más chances Bolivia de generar situaciones en ofensiva, es una una clásica del fútbol, no 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 hay donde perderse en ese sentido, Ramiro va a ser fundamental el día de mañana. Y ahora sí vamos a desmenuzar algunos temas cortitos, la Miguelitomanía en Buenos Aires y en Bolivia. Furor por Miguel Terceros en el país, luego de sus tres goles por eliminatorias, el delantero, el joven delantero del Santos con tan solo veinte años, es hoy el hombre del momento en el deporte boliviano. ¿Por qué? Porque viene a anotarle a Venezuela, a Chile y sobre todo un golazo de crack a Colombia. ¿Qué podemos fundamentar aquí? Miguel Terceros, todo este entusiasmo, todo todo este lo que charlábamos al inicio, vas a la carnicería y el carnicero te dice che, viste el gol de Miguelito, ¿no? Te subes al taxi y el señor del taxi Trufi te dice, qué golazo el de Miguelito. Hoy tengo un amigo de mi papá que vive en Salta y preguntaba, ¿quién? Horaca es Miguelito. Todos hablan de Miguelito Terceros. A ver, esto es lindo para el fútbol boliviano, pero hoy me tomé por ahí la tarea de hacer un ejercicio que les puede servir también a ustedes. Revisar las redes de la selección boliviana y de los medios deportivos de hace un mes y medio. Todos eran troncos. Miguelito no explotaba en la selección. Entonces, a ver, creo yo que ese extremo es permitido para el hincha. El hincha siempre va a poder, lo digamos, putear cuando no se va bien y sobredimensionar la felicidad cuando va bien. Esto está permitido para el hincha. Ahora voy al jugador, en la cabeza del jugador. ¿Cuánto puede jugar esto? Es decir, cuando un jugador es criticado, le puede afectar, y cuando un jugador es por ahí sobreeloqueado, pero Miguel con mucho, a ver, con mucho merecimiento, es hoy el hombre, el momento del fútbol boliviano, pero ¿cuánto puede jugar en la cabeza? No sé si se puede transformar en presión. Hace rato ya lo venía poniendo Ron Tobar, que decía, Miguelito hace un gol, era Ron, ¿no? Sí, me la juego, Miguelito hace un gol, y bueno, esto ustedes creen que puede terminar repercutiendo en presión para el futbolista, entrar en la cancha, decir, bueno, ya hice tres, tengo que hacer cuatro, si no, no, la gente ya no me quiere, o no, o un deportista profesional, esto es simplemente, o hasta incluso se puede abstraer de todo aquello, un jugador, un partido así, ¿no? Tan importante, es importante, no sé si es el más importante en la eliminatoria, pero un partido churo, el día, el que va a tener Bolivia, el día de mañana. Lo cierto es que en Buenos Aires, Miguel Terceros, ha sido la sensación. Obviamente en Bolivia ya lo había sido, después del gol con Colombia, creo que, a ver, antes del gol con Colombia, creo que Miguelito, Ramiro, Robson, Roberto Carlos, eran jugadores muy queridos, de los que se hablaba, pero no, no trascendía el mundo fútbol. Creo que el gol con Colombia, al ser también un partido de alto, de alta expectativa en el país, lo vio todo el mundo, lo vio desde, como le digo, el señor de la panadería del frente hasta, no sé, mi tía Carmen, ¿no? Así que todos vieron el partido, y Miguelito hizo el gol, ¿no? Entonces, eso también le dio una exposición mayor. Lo cierto es que en Buenos Aires, en varios móviles, puntualmente de Edson Carrión, cubriendo para el país punto bo, a ver, tuvo contacto al llegar en el aeropuerto con los hinchas, en el banderazo, ayer en la puerta del hotel, y entre ayer y la tarde y hoy, con hinchas que se dieron cita en la puerta del entrenamiento en Casa Amarilla. Todos piden una foto y un autógrafo de Miguelito, ¿no? El jugador de momento. Esperemos que yo iría por quitarle la presión que haga un buen partido e incluso graficaría un compromiso para el día de mañana que no gire en torno a Miguelito. Obviamente, aprovechar su jerarquía y su juventud y su buen momento que le puede brindar, todo lo positivo que le puede brindar a la selección, pero creo yo que como factor sorpresa, también mañana va a ser un día donde puedan ser protagonistas o el partido puede ir por otro lado, a manera de que Bolivia pueda también sorprender al rival, ¿no? Eso en cuanto a Miguelito Terceros. Después, hoy he pegado una nota y vi que en otros medios también se la replicó, así que estuvo chulo, parece que gustó también. Robson decía, ah, perdón, tengo que buscar. Robson, Robson. Rob, la tengo que buscar la notita. Uy, se me está colgando la compu un poquito. Prendida desde la mañana. Robson. Tomé. Esto decía a Unitel hace un año, pero hace ocho años, no hace un año. Volvemos, volvemos, volvemos. A ver, vamos a dar contexto. Robson es uno de los jugadores también que en este proceso de tres victorias ha sido muy importante. Hace ocho años, en una entrevista con Unitel, le preguntaban por qué él tiene doble nacionalidad por su padre, e incluso desde sus catorce años, trece, catorce años, está fuera del país, haciendo inferiores, estuvo haciendo inferiores en Brasil, en equipos como Corinthians, Palmeiras, y Cruzeiro, y hace ocho años le preguntaban, ¿Bolivia o Brasil? Decía esto, también, además, contaba un poquito su experiencia en ese momento que tenía de formarse en Brasil. Hoy ya es jugador de Always Ready y de la selección boliviana, pero en ese tiempo, cuando era un changuito, pasando de la niñez a la pubertad, decía esto, y atención al final, cuando le preguntan si fue tentado o si en algún momento pensó jugar por Brasil. En la escuela de Milton Melgar, de allí saltó al Corinthians de Brasil, donde actualmente vive, estudia, y juega. Que lo invitaron a mi padre para hacer una prueba, y gracias a Dios me quedé allá y pasé. Contanos, ¿cómo es tu vida allá en Corinthians? En la mañana voy a la escuela, llevo a las doce, voy a entrenar, y en la noche tengo otro entrenamiento también. ¿Qué has aprendido, por ejemplo, allá en Brasil? A diblar más, a no tener miedo, a encarar. Reconoce que al principio le costó adaptarse a su nuevo grupo. Algunos hacían camarillo porque era boliviano, pero después cuando ya pasé en el tercero ya todo era mi amigo. Producto de esa adaptación y de su gran zurda es que le va bastante bien en Brasil. El primer año que me fue allá fui el mejor jugador, el segundo año creo que fue el goleador y el tercero estoy buscando para ser el mejor o el goleador también. Y ahora te han hablado de Brasil por ahí, tal vez para nacionalizarte. Mi padre, mi padre es brasileño, y me dijo, ¿por qué no preferís la selección brasileña? Yo le digo, no, es que yo nací aquí tengo mucho orgullo. ¡Epa, epa, 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 epa! Ahí se me pasó otro video. Bueno, ahí pasaba a Robson, la tiene Clara, ¿no? Y a su papá, a su viejo, le dijo, todo bien con Brasil, con tu con tu nacionalidad, pero yo me siento boliviano y soy orgulloso de mi país, fue la respuesta que ya daba Robson hace muchos años. Fue parte del proceso de la sub quince, sub quince, sub diecisiete también estuvo en sudamericanos. En su tiempo, con catorce años, estuvo también en Tarija entrenando con la selección sub quince que iba a terminar, que hizo un microciclo aquí, no sé si si recuerdan ustedes, de cara a un sudamericano. Después, su carrera en general la tuvo por el fútbol brasileño, hasta en formativas, estuvo por ahí una temporada, la anterior, buscando su lugar en el mundo, lo encontró en Always, un jugador con mucha técnica, con buena pegada, pero sobre todo con mucha actitud, que creo yo que, y mentalidad, que es algo que el futbolista boliviano para competir internacionalmente necesita, necesita para ser jugador de selección. A eso quería concluir. Bueno, momento de hablar de que pase el desgraciado, que pase el jugador, el, pero, la persona más repudiada, y no entiendo por qué, y aquí yo quiero leerlos en los comentarios. El árbitro, Kevin Ortega va a dirigir mañana, ¿por qué tanta polémica, por qué tanta cizaña con este juez peruano? La verdad yo no entiendo. Está bien, tuve errores gigantescos, pero ¿ustedes creen que mañana puede incidir, que es realmente un un árbitro que está digitado? Para mí no, para mí no, pero bueno, yo leí muchos comentarios con que este no, a ver, de que va a ser influyente del partido. Sí, tiene dos antecedentes muy grandes en Bolí, para los bolivianos, que es el penal que le da a Boca, polémico, porque tampoco es que, que no fue penal, penal polémico, en el Siles, en la Libertadores dos mil veintidós, con ejecución de Toto Salvio, si no estoy mal, y victoria uno a cero para para Boca, sobre Olves Reddy, y en la Libertadores del año pasado, dirigió Bolívar Paranaense el partido vuelta, el partido iba tres a dos en el global, gol de Patito Rodríguez, y cobra falta de Ronnie Fernández, en el tiempo ya cuando se acaba el partido, y con la revisión VAR termina, y para mí ahí sí es muy, ahí sí es escandaloso. El penal con Boca, sobre Olves, polémico, pero escandaloso, teniendo VAR, había el gol que anularon a Bolívar, ¿no? Después, como otro antecedente, le doy las gracias también a José Rodríguez Fuente, confiable, esta mañana recordaba en el panel virtual de que fue el árbitro, estuvo en Tarija, ¿dónde habrá estado alojado? No sé por qué lugares habrá paseado, pero lo cierto es que estuvo en Tarija, para el partido entre Tomayapo y Visterman por la fase preliminar de la Copa Sudamericana. Ortega fue el juez en ese compromiso, así también lo tenemos como antecedente en Bolivia. Pero no quiero irme sin, a ver, al siguiente tema, sin leer algún comentario. ¿Qué opinan de Kevin Ortega? ¿Creen que, a ver, voy a buscar, a ver, es que creo que tienen copyright. Bueno, mejor no nos arriesguemos a poner algo que después nos puede costar. Lo cierto es que Ortega va a dirigir mañana, pero quisiera, antes de pasar de tema, leer algún comentario respecto a este árbitro. ¿Cuáles son sus sensaciones? Si comparten conmigo de que hay mucha susceptibilidad, pero yo sinceramente no creo que termine digitando el partido. Lo que sí entiendo es que es un árbitro que ha tenido errores muy grandes, algunos polémicos, otros escandalosos, y es un juez con una manera de dirigir controversial. Por ahí vemos una imagen, aquí en pantalla, con Pulisic, donde se recontra puteó con él. No sé si lo puteó, pero fue picante ese cruce en Copa América también, en el partido en el que Uruguay termina eliminando a Estados Unidos hace poco nada más. Poli no es inocente, si un árbitro se influirá, por eso es un gol a terceros nos va a estar. Espero que no sea escandaloso lo del árbitro. A ver, claro, yo entiendo, puede haber intereses y todo aquello, pero no sé. A ver, veamos. A ver, mañana, o peco de inocente, o peco de inocente, o realmente no pasa nada, ¿no? Sería la definición con este árbitro. Y tengo un temita más antes de cerrar, cuando nos queda un par de minutitos también para repasar esta previa entre Bolivia y Argentina, Argentina y Bolivia en todo caso. El estadio Monumental, veamos, creo que es el más grande de Sudamérica, desde su ampliación, ¿no? Pasó al a los estadios peruanos, que eran los los más grandes, el Maracaná desde ese tiempo que no es el más grande por su remodelación. Estadio River, más de ochenta mil personas presentes mañana. No sé si Argentina sigue teniendo la restricción de público, pero más de setenta mil personas, sesenta mil personas. Va a haber un estadio importante que ha tomado Mística desde que no tiene la pista atlética. Hace años se decía que la bomonera era el lugar donde más presión se sentía, donde más se sentía el fútbol en Argentina. Creo yo que desde desde que River remodeló su estadio, es el estadio de River el que el más imponente de Buenos Aires, ¿no? Por ahí se puede coincidir o no, pero es un estadio imponente. Esto puede afectar al jugador boliviano, al contra Chile, no había gente, no había gente. Contra Bolivia, bueno, contra los partidos en el alto, éramos locales, o la selección era local. Digo éramos porque yo soy boliviano, pero yo no jugaba el partido. Bolivia fue local en el alto. Mañana Bolivia va a ser recontra visitante, aunque va a haber el sector boliviano, que obviamente va a estar todo vendido también, la comunidad más grande en Buenos Aires de extranjeros es de bolivianos, van a estar presentes, van a decir, aquí estamos, pero tomando en cuenta que más de cincuenta mil personas van a hacer, van a echar para Argentina, se va a sentir un poco la la localidad de Argentina, y tomando en cuenta también otro factor, que es el césped, el campo de juego. Creo que River es, maneja estándares altos en cuanto al nivel de su campo de juego, a veces no tanto por los conciertos que hay en este campo deportivo, pero en general, si lo mantiene bien, es una cancha rápida, se la riega antes de los partidos, y va a ser un partido dinámico y bajo la intensidad que Argentina va a proponer, ¿no? Entonces, eso también lo hace diferente al contexto de el alto, jugar en la tarde, en el alto, en Villingenio, con la altitud a favor, y aquí es por ahí el escenario, las condiciones de localidad que puede ofrecer Argentina en cuanto al público y al césped. Nos vemos mañana en la cancha, chicos. Roberto Martínez, que ya tiene la entradita, dice, Paulino, ¿cuándo sortearás la camiseta de terceros? Vamos a buscar el sponsor para sortear en la próxima doble fecha una camisetita de Bolivia, porque ya se acaba, ¿no? Por ahí, si ganamos mañana, no, bueno, no, la próxima doble fecha, ¿no? Bueno, amigos, creo que repasamos todo, las sensaciones son buenas para mañana, creo yo que la obligación la tiene Argentina, Bolivia. Quiero buscar aquí una fotito. Ahora sí. Las sensaciones son lindas, hay buena expectativa, algo chulo que les digo, independientemente de lo que Bolivia pueda terminar cosechando en resultado, una victoria, un empate, una derrota, creo que esperamos de que Bolivia pueda mostrar fútbol y sostener el buen momento desde jugar al fútbol, más allá de que si lo supera, si le gana a Argentina, y bueno, y si juega mal y suma igual, también no importa, creo que lo importante es lo que está generando la selección, la expectativa que ha podido ocasionar en los bolivianos, y que bueno, mañana que sea lo que tenga que ser, ya no depende de nosotros, el fútbol es así, disfrutemos de la eliminatoria, y aprovechemos que tenemos a la selección todavía con vida dentro de la eliminatoria. Imagínense sin la racha, podríamos estar ahí con Perú y Chile, pensando en si entramos al repechaje. Este grupo de futbolistas nos devolvió la ilusión, junto con el entrenador también, hay que darle mérito, y la decisión de Bolivia de darle un plus en el tema dirigencial, en habilitar bien genio para jugar del local, pero independientemente de eso, hay mucha expectativa de ver cómo se presenta la selección en el llano, frente al equipo en teoría, más complicado de la eliminatoria. No hay contexto peor que jugar en el Monumental contra Argentina, ¿no? Así que, bueno, eso, la mejor energía para la selección, que tenga que, que sea lo que tenga que ser, anulo Kencha, anulo Mufa, anulo Jetta, así que, no damos resultados en este programa, simplemente, buenas vibras, y que sea lo que tenga que ser. Les mando un abrazo grande, no lo tengo para mañana, Bares, compro en la puerta, dice Roberto Martínez, que se está tomando el charter hasta Buenos Aires. Amigos, mañana a las diez, estamos de nuevo aquí, reunidos, postpartido, seguimos charlando, chau, chau.